Bueno, yo soy B, me voy a llamar a transporte para una de apoyo y hay una especie de carrera por frío, en el que uno lleva a la grada de otro cómulo, un retiro, otra cuarta, la gira, se cambian los roles, vuelta, otra vez se cambia y otra vez. El que llegue el último se elimina y el que quede primero elige el castigo del tripiote, para hacer mientras que siguen los demás hasta que quede uno que haya ganado. Gracias. 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 Gracias.